A ver Ángela, vente, ¿por qué está tan escotada su mujer? ¿Qué traes? Cuestionamientos a su talento, acusaciones de prepotencia, momentos en los que ha hecho el ridículo en tarima y muchas otras cosas han llevado a Ángel Aguilar al ojo del huracán desde que inició su carrera siendo adolescente y hoy repasaremos los 10 momentos más controversiales que ha enfrentado. El primero tiene que ver con su vida amorosa. Todos recordamos su relación con Guishilao, la cual salió a la luz en abril del 2022 luego de la filtración de unas fotografías donde se podía apreciar a la pareja besándose. Aunque al principio el compositor de la familia Aguilar negaba tener una relación con Ángela, terminó confirmando que era su novio. Ella por su parte emitió un comunicado en el que expresó sentirse violentada por la filtración de las fotografías, ya que nunca estuvo de acuerdo en que se hicieran públicas. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo, que salieran. Me siento violentada, me siento de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen. Me duele haber sido defraudada por una persona que yo, la verdad, nunca en mi vida pensé. Después de toda la polémica por la filtración de las imágenes, ambos cantantes volvieron a cruzarse en la premiación de los Latin Grammy 2022, pero no se saludaron ni hubo contacto entre ellos. La segunda sucedió en el 2020, cuando tuvo que salir en defensa de las múltiples críticas de las que fue objeto, luego de proponer un movimiento para que las artistas no concedan entrevistas a la prensa durante su estancia en los aeropuertos. Luego de ser duramente cuestionada, tuvo que aclarar que se trataba de un live, en el que su padre Pepe Aguilar hablaba sobre esto, y ella solo lo apoyaba. La tercera situación humillante aconteció en el 2022. En ese tiempo atravesó un duro momento en su carrera al enaltecer sus raíces argentina justo cuando la selección de fútbol de dicho país ganó la Copa Mundial, desatando una de las controversias más notorias hasta ese momento. Después de que la selección argentina ganó el Mundial Qatar 2022, Ángela compartió una foto en su cuenta de Instagram, en la que lució un pantalón azul celeste con una franja blanca, en alusión a la bandera de argentina. En la descripción de la imagen escribió, no te lo puedo explicar porque no vas a entender, corazón 25% argentina, 100% orgullosa. Por este episodio fue objeto de críticas y burlas en las redes sociales, lo que luego fue rebatido por ella, diciendo que sigue sin entender por qué un tema como el fútbol afectó su trayectoria y consideró injusto que el hecho de emitir un comentario como ese sea utilizado para quitar crédito a todo el trabajo que ha realizado como cantante, al tiempo que recordó que es bien sabido por las personas que siguen su carrera que su abuela nació en Argentina y que por ello siente esa simpatía por este país sudamericano y eso, según dijo, no le quita las ganas de seguir cantando música mexicana porque su familia le ha inculcado la cultura de la nación azteca. El cuarto momento que mencionamos en este conteo sucedió cuando Ángela Aguilar fue también duramente criticada al autonombrarse princesa de la música mexicana, pues le recordaron aquella oportunidad en la que aseguró tener ascendencia argentina y muchos incluso hasta consideraron que usa la cultura mexicana únicamente para generar dinero. Esa ola de críticas en su contra surgió luego de que en las redes sociales difundieran un breve clip, captado un año atrás en la alfombra roja de los premios juventud, en el que Ángela aseguraba que se referían a ella como la princesa de la música mexicana. La joven cantante usó una corona de piedras brillantes y decía que le dicen la princesa de la música mexicana y a veces no le cree, pero que quizás al ponerse esa corona sí se lo va a creer. Me dice la princesa de la música mexicana y a veces no me la creo, entonces con la corona quizás no la voy a ver. La quinta oportunidad en la que se ve contra la pared tiene que ver con otra fuerte acusación de arrogancia de la que fue objeto luego de viralizarse un video donde se le señala ser maleducada con un adulto mayor, pues a la salida de un edificio, este le abre la puerta y la intérprete le voltea la cara y lo ignora. La presión a la que fue sometida la hizo responder que nada en ese video es como parece, negando totalmente haber sido grosera con quien educadamente le abrió la puerta a ella y a su padre y a las otras personas que son parte de su equipo. Según sus argumentos lo conoce desde que ella tenía dos años de edad, pues él ha sido el chofer de su familia toda la vida. Hablamos ahora de un sexto episodio y se trata de algo que tocó fuertemente la sensibilidad de los mexicanos, un video que se realizó en TikTok, donde ella habla de lo mucho que la comparan con Selena Quintanilla. En distintas ocasiones, la cantante ha sido acusada de querer copiar a la reina del Texmen por lucir vestimentas muy similares a las de ella. Los usuarios de las redes sociales han encontrado que muchos de los looks, poses y actitudes de la hija de Pepe Aguilar están claramente inspirados en los de Selena, razón por la cual han señalado que Ángela Aguilar no tiene estilo propio o que intenta apropiarse de la personalidad del ícono de los 90 para ser más querida por el público mexicano y estadounidense. Además que en 2020, Ángela lanzó su primer EP titulado Baila esta cumbia, en el cual interpreta temas como La flor, Bidi Bidi Bon Bon y Amor prohibido. Ante estas críticas, Ángela negó totalmente parecerse a Selena, pues según ella la fallecida artista era una señora más grande. Yo trato de ser Selena, imagínate que Selena trate de ser yo, primero ni siquiera había nacido cuando ella estaba cantando. El séptimo momento en el que ha hecho el ridículo también tiene que ver con Selena. En noviembre del 2022, protagonizó un vergonzoso momento al caer en pleno escenario, mientras interpretaba como La flor, una icónica canción de la fallecida artista. El accidente sucedió cuando la joven intérprete se presentó en la arena Monterrey como parte del espectáculo Jaripeo sin fronteras. Ángela Aguilar sufrió un pequeño tropiezo con sus tacones que desencadenó en su caída de rodillas en el escenario. Sin embargo, pese al evidente gesto de dolor de la cantante mexicana, la intérprete rápidamente se puso de pie y continuó cantando la canción de Selena como si nada hubiera pasado. Como octavo momento tenemos una situación igual de vergonzosa que vivió tan bien al llegar al subir a tarima. En esa ocasión se convirtió en tema de conversación en los medios. Luego de conocerse un incidente que sufrió en uno de sus conciertos, la cantante perdió la falda que traía cuando cantando. Se dirigía a la parte alta del escenario, sin la prenda. Quedó expuesta con un pantalón que traía bajo y que hacía juego con el top que usaba en la parte superior. En las imágenes que se volvieron virales en las redes sociales, se le observó actuar de manera profesional y natural, pues continuó cantando y una persona de su equipo subió para ayudarla a ponerse de nuevo la falda. La novena situación difícil que aquí mencionamos sucedió en una oportunidad en la que tuvo que dar muchas explicaciones cuando cantó el himno nacional de México en la pelea de boxeo entre Saúl el Canelo Álvarez y Billy Joel Sander. Su participación desató críticas, pues muchas personas consideraron que estuvo a destiempo porque lo realizó lento. E incluso hubo quienes consideraron que la joven merecía una sanción por alterar el símbolo padrio. Ángela Aguilar luego expresó que entonó lento el himno nacional porque no podía escucharse a sí misma, además de que el sonido en el estadio AT&T rebotaba en sus oídos con dos segundos de diferencia. Concluimos este top 10 con uno de los momentos más humillantes y que más ha sido tildado como arrogante. Sucedió cuando fue humillada por los amantes de la música luego de que atacó a diversos artistas diciendo que no deberían cantar porque no tienen una educación artística como la suya. Esto provocó que mucha gente la señalara que ella debería ya de concluir con su carrera musical, pues están hartos de su falta de humildad, soberbia y la apropiación cultural con la que lucra. Además, le dijeron que nadie en México la quiere escuchar. Si te gustó este video no olvides dejarnos un like, suscribirte, activar la campanita para que YouTube te notifique cuando publiquemos nuevos videos. También puedes apoyarnos compartiendo nuestro contenido.